Música Hubo un tiempo en el que todo eran sonrisas La cinta fluía por el papel como por la playa la brisa Quizás son momentos de espesor Aquel que se expresó desde un bolígrafo soy yo Y ahora que hago, que es esto que siento que me ahogo Todo lo bueno que desprendo se queda en escombro Tapar penas con bebidas no sirve de nada Al saber que mi meta en la vida es acabar sin ella ¿Qué hacer cuando la música ya ni me relaja? Ya ni me inspira ni me saca de mi rayada Escriba lo que escriba, todo me parece malo Puse fuerza y corazón en cada palo Exhalo mis penas sin significado Para no dar de lado a esos sentimientos helados Que creen que no tengo y ahora saco con mis puños cerrados Mientras mi corazón los escribe Mi mundo perfecto es tan declive Vive mientras pueda, me enseñaron mis maestros Cualquier día sigan pero estarán en mi recuerdo Aprendo cada día a hacerlo con más ganas Para hacer feliz y ganarme el orgullo de mi mamá Para que más necesitar dinero y fama Lo único que deseo es tener comida y una cama Que de las pesadillas malas me cobije Soñé una vez con hacer rap y lo hice Quise hacerlo bien pero no todo es perfecto Me invadía ese sentimiento de excremento Tanto cariño para nadie merecido Cuento desde niño todo lo sufrido Pido respeto para ser respetado Por el mero hecho de ser seres humanos El agua de la vida me emborracha en cada trago Quedan las heridas libres de cada clavo El fin está cerca pero tampoco tan lejos Angustiante el espejo al verme cada día más viejo Y es que no me veo dando consejos a mis nietos Diciendo que hay una historia escondida en cada deseo Que creo en alguien, esa es mi familia Si tienen que vivir con algo, que sea con alegría Si quieren amor, que descubran la poesía Y si buscan la verdad, que no vayan a la iglesia Pienso en un futuro sin descuidar el presente Pienso en un sitio oscuro iluminado por mi gente Escribo, luego puede que exista Escribo porque puede hacer sentirme un artista Y me libero de esta jungla de cemento En la que no eres nadie si no tienes algo de dinero El tanto tiene, tanto vale y a paso de moda Mírame por encima y acabarás bajo mi suela Como las estrellas del universo Que pa' mi no es tan extenso porque tú eres una de ellas Bella, esas líneas que me describen Y esos versos que a pesar de ser sinceros sobreviven Tengo una mala costumbre de escribir en la penumbra Y sea mi boli el que me alumbre Desde la cumbre de mi cuerpo me siento más hombre Si el tiempo que me rayo se me alarga hasta muy tarde Un par de frases que se salen del horario Hacen que esta noche no me sienta solitario Desde un escritorio hasta el barrio del cementerio Donde cada rima me aproxima más Un escenario vacío me encuentro Miro en mi interior y se han ido esos buenos pensamientos Tengo sueños despiertos, pierdo horas de cama Escribiendo versos como besos a mi dama Libreta se llama Y ella sola me hace más feliz que cualquier otra persona Solo con estrofa Mientras de novia hace una hoja y de wiki un vaso de agua Será mi cora el que escoja El nudo que me ahoga largas horas sin que corra Inspiración por mis penas y mis camas sienten penas Las líneas se encuentran llenas Son sábanas en esas noches hélidas Las heridas se sanarán cuando mueran mis páginas Hay féminas que no merecen este ánima Desánima que lágrimas no puedan dejar De lastimar para intimar con este feo Creo que pa' terminar las semillas divinas Queda algo por caminar Por mucho que durma nunca termino de soñar Mi alma se encuentra enferma porque se siente sola Porque pensar en lo que era y no pensar en un será Por el punto y final mejor que una coma Me han cortado las alas por ser tan tonto Me siento el difunto de este corazón vago No soy yo con el no cuando te miento Cuando a veces me pregunto ¿Y ahora qué hago?